¿Qué es el caso de los cascos con los que nos estás escuchando? ¿Qué es el fin del mundo? Te vamos a hacer una historia de la industria química. No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orde Mundial. Para este episodio tan científico, otra vez, luego se ríen los oyentes de nosotros. Dicen que cuando hablamos de cosas científicas serias estamos aquí tres tipejos de letras. Pues los tipejos de letras que te acompañan hoy son Eduardo Soldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Fernando. Bien, un poco congestionado, pero bien. Muy bien. ¿Y Alba Leiva? ¿Qué tal, Alba? Pues bien también, aquí esperando otra lección más de química. Nos hubiese dado más seriedad venir con batas blancas, porque hubiese sido un... Yo se lo he dicho a Alba. Fuera coña, yo tenía un amigo mío que estudió química, tenía unos compañeros de clase que iban con la bata por la calle. Claro. Plan flipados. Claro. Y eran como, a ver, un poquito, por favor, los químicos. Es como un... Puedo venir a tomar calzot sin problema. Una trampa de autoridad. También, bueno, tú ibas las gafas, yo me las puedo poner y así parezco más inteligente. Entonces, todo eso. Vamos a mezclar producto, nos quedamos ciegos. Un matraz aquí de cosas de colores y eso le hubiese dado muchísima legitimidad a este episodio. Pero bueno, eso, hoy es un capítulo muy químico. También con Vice de Tercero de la ISO. Claro, pero ¿por qué vamos a hablar hoy de la industria química, precisamente? Pues yo, Fer, te diría que es uno de los temas personalmente más interesantes que hemos tratado en No es el fin del mundo. Es muy chulo. Sí, la verdad que... Porque es la política de una parte muy científica. Exactamente. Y yo me atrevería a decir que esta industria es una de las que más ha influido en el mundo moderno, o sea, en lo que nosotros tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, pero de la que se conoce poco su historia, sobre todo cómo ha ido desarrollándose. Es verdad que creo que daría para directamente un podcast, aparte, solo hablar de esto. De hecho, como vamos a ver a lo largo del capítulo de hoy, hay cientos de elementos que nos rodean que no serían posibles sin esta industria. Y de hecho, sin la química tampoco. Además, nos enseñan mucho sobre el desarrollo de la economía, de la ciencia, de cómo ha estado siempre presente la química y la industria en los cambios internacionales de estos últimos 200 años, diría. Es decir, sin la industria química no entenderíamos el mundo, ni incluso el orden internacional que tenemos hoy en día. Claro. ¿Todavía se sigue vendiendo el químicefa y estas cosas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú no lo tuviste? ¿Qué es eso? Es que eres demasiada de letras. Acabas de llegar. No, pero ¿qué es eso? No. ¿Tú te acuerdas de la heladera Famo Play? Sí, más o menos. Bueno, el típico juego este de mesa que te regalaban en Navidad, que era hacer experimentos químicos y tal. En los 50 había uno con cosas de actividad. Vale, vale, vale. Hacía cristal y cosas de esas. Vale, sí, sí, ya sé, ya sé. O sea, por el nombre... Cristal del de vidrio, no cristal de Walter White. No, Walter White, claro. Walter White empezó con el químicefa. Eso es. Claro, o sea, sé el tipo de juego, pero no sabía cuál es el nombre. Pues es esa. Como lo del mago, pero en plan versión científica. Es que soy la joven de esta. Eso es. Bueno, es cierto que la química o la industria química nos ha proporcionado avances fantásticos, pero también tiene sombras muy oscuras y muy densas. En fin, ya digo, nos ha dado la cara y la cruz, por así decirlo, del mundo actual. Sí, sí, totalmente, porque al final es la industria más contaminante del mundo. O sea, partiendo de esa base, pues ya, mal. Para empezar. Aún así, pues yo creo que es interesante abordar esto, porque pese a su impacto ambiental, no habríamos tenido los avances actuales sin su existencia. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, medicamentos como la insulina, insecticidas que ayudaron a controlar la propagación de enfermedades, jabones producidos en masa. O sea, son avances que han marcado el mundo, en el fondo. Además, es lo que ha dicho Alba, por ejemplo, el tema de los jabones, de la producción en masa de jabones. Eso fue un cambio bestial, porque es verdad que, oye, se hacían jabones, pero pues yo qué sé, lo hacías en el barreño, como lo hace mi vecina Pepi en frente, que a veces nos da un trozo de jabón. Pero lo hacías así. El tema es que la producción en masa de jabones, yo os diría que cambió prácticamente la higiene de la humanidad y cambió un poco la lógica de que esa higiene era de la élite, ¿no? Es decir, lavarse es importante. Claro, pero tú ahora todos tenemos, la cosa es que todos tenemos ahora lejía o detergente en casa y nos es lo más normal del mundo. Eso antes no era así, ¿no? Entonces, y esto es verdad que es gracias a la industria química, que ojo, también es verdad que contaminan bastante, como veremos, pero no podemos negar que su existencia viene de ahí, que sin ello el mundo sería bastante distinto. Todo eso es lo que vamos a ir desgranando hoy en este episodio. Lo primero que creo que debemos hacer también es que nos expliquéis cuál es la diferencia entre la química y la industria química. Bueno, asumo que son complementarias, una al final la parte aplicada de la otra que puede ser más teórica, pero bueno, creo que está bien que dejemos claros los términos de lo que vamos a estar hablando hoy. Es cierto que nos escucha mucha gente, pues ingenieros, gente de ciencia seria. De los que nos pueden pegar bien. De los que luego vienen a decirnos lo mal que lo hacemos, pero luego también hay mucha gente muy legal en esto, que es abiertamente de letras. Entonces, bueno, creo que es importante que expliquemos esta diferencia tan sencilla para poder avanzar en el episodio. Vale, pues vamos con ello. A ver, la química es una ciencia que estudia cómo funcionan las materias y cómo se pueden transformar en otras. Sí. Se centra en conocer la composición de estas materias y cómo reaccionan sus estructuras moleculares cuando se mezclan con otras sustancias o se someten a distintas dinámicas físicas como la presión, la sublimación o la electrólisis. Por otro lado, la industria química lo que hace es utilizar ese conocimiento químico y elevarlo a un nivel de producción industrial. Un ejemplo que nos ayuda a entender esto es el caldo bordeles. Está muy bueno, con sus fideos. Está rico, así en invierno. No. ¿Qué diréis? ¿Esto qué es? El caldo bordeles. Porque de verdad parece una receta de... Caldo de pollo, caldo de carne, caldo bordeles. Pepi, además de jabón, también hace caldo bordeles. Bueno, pues a ver, es una mezcla que cambió el mundo para siempre porque acababa con los hongos que provocaban epidemias en los cultivos como los de la patata. Entonces, un químico en su laboratorio descubre que mezclando sulfato de cobre, hidróxido de calcio y agua obtiene un líquido que acaba con la plaga de la patata. A Irlanda le gusta esto. Claro, claro, claro. Entonces, esa mezcla se empieza a demandar y ahí es donde entra en juego la industria química. Lo que hacen los ingenieros químicos es escalar este proceso a un nivel industrial para producir ese producto en grandes cantidades. Esto ya no suena a fertilizantes, a insecticidas, a este tipo de cosas. Pero así empiezan este tipo de procesos. Este fungicida, en plan, fue una revolución. O sea, de verdad que había olas de hambruna porque de repente una patata se ponía mala y además esto era de la noche a la mañana. Estaba la patata perfecta por la mañana, te levantabas al día siguiente y a toda la cosecha a tomar por saco. Y decías, se acabó. Este año a ver si llego al final. Y en este aspecto hay como distintos tipos de industrias químicas. Entiendo que es obvio que hay diferentes sectores que no tienen que ver la farmacéutica con una petroquímica. Eso te iba a decir. Cuando hablamos de la industria química estábamos hablando del concepto general que no se dividen en función de las materias que producen. Es decir, se pueden diferenciar dos grandes tipos de industrias químicas. La química de base y la química de transformación. La química de base se centra en la producción de materias primas básicas que se utilizan en otras industrias. No tienen por qué ser solo industrias químicas sino a lo mejor en la textil, por ejemplo. Estas sustancias se producen en su estado más puro porque sirven para otros procesos. Pues pienso en el blanqueamiento de las telas, cosas como eso. Aquí tendríamos hidrógeno, amoníaco, ácido nítrico, ácido sulfúrico, letánol, cosas así. Que no valen para nada por sí mismos sino que lo tienes que meter en otro proceso para usarlo en algo. Claro, pero hay que producirlos. Claro, alguien lo tiene que crear. Ahí tienes a las industrias químicas de base. Y luego tenemos la industria química de transformación que se subdivide en otras como la farmacéutica, la de fertilizantes que mencionaba Alba, disolventes, pesticidas, plásticos, que hablaremos de ello. Es decir, industrias mucho más especializadas que necesitan esas materias para poder obtener sus productos finales. Al final hoy nos vamos a centrar en la industria química en general y en las fases que ha tenido, como ha ido evolucionando a lo largo de los años. Porque centrarnos en una sería demasiado específico. La verdad, eso creo que hay que aclarárselo a los oyentes. Sí. Es cierto que lo que es la industria química moderna es algo muy reciente, como veremos ahora. Pero en general, hacer cosas químicas, hacer cosas con la química, usar la química... El químicefe. No, no el químicefe. Pero me refiero a servirse de la química para transformar materias ha sido algo que lleva desde los orígenes de la humanidad. O sea, que esto existe desde hace siglos, por no decir milenios. Es evidente que lo más básico es, por ejemplo, el fuego, que eso ya te hace transformaciones químicas. Es un proceso químico, sí. Claro, y que el ser humano aprendió a controlar. Y eso le da mucho sentido a nuestro origen como especie. Gran película, En busca del fuego. ¿La habéis visto? No, pero ¿está de qué año es? Es antigua, es como de los 70, 80. Sí, a mí me sonaba que era... Pero es muy bonita. Es sobre unos neandertales que pierden el fuego. O sea, no saben hacer fuego. Y entonces pierden el fuego y se mandan una expedición a buscar el fuego. Es muy chula. Deduzco que no hay diálogos. No. Claro, por lo que sea. Pero es muy guay. De verdad, mola mucho en busca del fuego. Pues nada, ahí queda la primera recomendación. Yo me la apunto para a lo mejor verla un día. Yo la pillo un día por la tarde hace mil años y me gustó. Pero esto que has dicho de que van a buscar el fuego es importante porque tenían contacto con la química pero no eran capaces de entender cómo funcionaba. A lo mejor era, pues yo qué sé, un poder exterior que nos había traído. Sí, era Dios. Durante mucho tiempo estas cosas fueron Dios y ahí se acababa el relación. Sí, pero tenían contacto con la química y conscientemente, pero lo tenían. Claro, pero ese es el origen de muchos procesos químicos que al final utiliza el humano hasta el desarrollo a gran escala de la industria química. O, por ejemplo, otro ejemplo es la fermentación, ¿no? Que seguro que alguno de nuestros... O bueno, otro también, que seguro que algunos de nuestros oyentes han estado en la granja de San Indefonso, la producción de vidrio. Es un proceso químico. Esos monjes cerveceros alemanes. Un aplauso para ellos. Claro, los materiales que lo forman al final son fundidos a altas temperaturas y con ellos se mezclan para crear vidrio y este proceso lleva presentes siglos. Lo que pasa es que antes los hacían artesanos o unos ciertos gremios, ¿no? Una forma mucho más reducida, ¿no? De todas formas, no entenderíamos toda la industria química actual ni la propia química como ciencia sin prestar atención a la alquimia, que aquí ya nos tenemos que ir un poquito antes. Bueno. Y la alquimia, que suena siempre como a magia... Suena a Harry Potter. Suena a Harry Potter. Fue una protociencia que se practicó desde Mesopotamia hasta el siglo XVIII y se centraba sobre todo en la transmutación de los metales y en la búsqueda de elixires curativos. Claro, esto suena no muy científico, pero no podemos hablar de la ciencia como tal porque, claro, no cumplía con los requisitos del método científico, pero sí que ayudó a sentar las bases de lo que posteriormente fue la química. Es decir, bueno, pues tú parte de esos procesos de transmutación de los metales, gran dios, pero luego ya te sirvieron para dar un conocimiento. Bueno, era un intento de empirismo, ¿no? De intentar conocer qué procesos había detrás, pero eso, sin tener un método científico que no será mucho más reciente. Y, bueno, como curiosidad, lo de la alquimia daba bastante respeto a las autoridades y Diocleciano llegó a prohibir la alquimia y a ordenar que todos los libros sobre esta disciplina fueran eliminados. ¿Por qué? Porque temía que si se descubría cómo convertir un metal en oro, la economía del imperio se fuese al coste. ¿De la economía del imperio? ¿El emperador romano? Sí, sí, sí. ¡Oh, jolín! Eso me parece bastante curioso. Dijo, a ver, aquí me fastidia la economía. Claro, aquí yo cuando estaba leyendo del tema pensaba una cosa y digo, es muy metafórico que esta gente centrara su vida en el descubrimiento de cómo obtener oro cuando en realidad el oro era la propia química, ¿sabes? Es como, te vas a forrar más si inviertes en desarrollar la química que en buscar ese oro. Pero bueno, eso sí me parece un poco romántico. Diocleciano es el cuyo palacio funda la ciudad de Split, en Croacia. No lo sé, Fernando. Me estoy tirando aquí el triple. Claro, es que como pensamos mucho en el imperio romano sabemos de estas cosas, ¿no? Eso es, eso es. Es Roma, sí, sí. En Bizancio no había otro que... Pero bueno, no lo sé. Volviendo al tema, volviendo a la alquimia que prohibió Diocleciano. El tema es que la alquimia continúa desarrollándose en el mundo árabe y luego volvió a... El fuego griego, ahí el juego de trono nos hizo ahí el BIF. Sí, además que luego hablaremos del fuego griego, que eso también es un temón. Química y guerra, ¿no? Que eso está muy presente. El tema es que los descubrimientos que fueron haciendo algunos alquimistas ayudaron a que la química fuera tomando forma. Por ejemplo, Pseudo Geber, que es el pseudo-hérmico en el que firmaba este tío. Geber fue un alquimista del mundo árabe. Este fue la primera persona en describir el ácido sulfúrico. Y además este tío se sospecha que era español, pero no se sabe porque como iba a... La cuestión es que el ácido sulfúrico fue una revolución y se convirtió en una de las sustancias bases para toda la industria química moderna. Al final, el descubrimiento de este ácido impuso un desarrollo tremendo porque permitía disolver muchas más sustancias. Antes solo tenían vinagre. Es decir, todos tipos de disolventes naturales, pero cuando tú consigues el ácido sulfúrico puedes meter otros materiales a disolverse y alterar todas sus moléculas. Sí que aceleras mucho más ese proceso y esa investigación. Para disolver cadáveres puede estar muy bien. Entonces aquí la pregunta importante es ¿esto en qué momento da el salto a una escala industrial de verdad? La cosa está un poco artesanal y así pseudo-esotérica. Porque como antes lo que decíais teníamos una pequeña producción de productos, de materiales que en la práctica utilizaban procesos químicos que a veces no se conocían muy bien como funcionaban, pero bueno, a base de probar y de ensayo-error le daban a la tecla. Pero hubo un momento en el que claramente empieza una revolución química. ¿Esto cuándo es? Esto es sobre todo en el siglo XIX. Es decir, el método científico y las ciencias ya se iban asentando con la física poco a poco, pero la revolución industrial fue el punto claro. El pelotazo. Claro, porque te permitió empezar a producir en masa. Es verdad que la química, lo que os decía, había ido desarrollándose a través de la alquimia, pero no fue hasta este periodo cuando la química se asentó ya como disciplina. La revolución industrial es uno de los acontecimientos tecnológicos que definió el mundo en el que vivimos. El desarrollo de la industria en general facilitó que muchos procesos químicos que se hacían en laboratorios se pudieran escalar y que se pudieran aplicar a algunas de las industrias. Y el mejor ejemplo aquí lo tenemos con la industria textil. Es decir, con la revolución industrial la producción de tejidos se aceleró mucho. Incluso, las telares, por ejemplo, pues se automatizaron y esto también aumentó la capacidad de producción. Y que los puede hacer, por ejemplo, de un montón de colores que antes había Sota, Caballo y Rey. Claro. Sí, o por ejemplo, también esto se ve con la pintura. Justo. En los cuadros, ¿no? Antes eran pigmentos naturales que era muy difícil. Sí. De hecho, pues que tuviesen... De repente se ponía de moda un pigmento y era como... Todos tenían ahí un toquecito de azul de no sé qué que habían obtenido no sé cuánto y luego ya llega un punto en el que ese proceso de los tubos de pintura se industrializa y se permite pintar con una gama de colores mucho más amplia. Y hasta se democratiza porque antes eran mucho más caros, ¿no? Y, por ejemplo, con los textiles había un cuello de botella enorme con el blanqueamiento de las telas. Claro. Porque pues se hacía el sol, se dejaban secados y el tema es que el desarrollo de productos como el ácido sulfúrico a nivel industrial pues facilitó mucho que la industria textil fuera creciendo y que el proceso de producción textil fuera más rápido. Claro. Sí, sí. Es importante que al final todos esos procesos te hacen más productivo, te abarcan, te abren nuevos mercados y demás. Esto entiendo que, bueno, el auge de la industria química fue también una evolución paulatina. No sé si... Tú ya lo has apuntado antes, ¿no? No sé si lo podemos dividir en periodos basándonos un poco también pues igual que las revoluciones industriales. Se suelen separar en carbón, petróleo, plásticos. No sé si la industria química también funciona un poco con esa separación. Sí, sí que podemos establecer una separación tal vez no tan clara pero bueno, lo podemos hacer. Lo más fácil es hacerlo en cuatro etapas, ¿no? Una muy inicial que iría desde mediados del siglo XIX, este estallido de la revolución industrial hasta la primera guerra mundial. Una segunda que comprende las dos guerras mundiales. La tercera que abarca el resto del siglo XX, muy influido por el crecimiento de la industria y de la preocupación por su impacto y una última que está muy marcada por el cambio climático y la redefinición de la industria que sería la actual. Son cuatro etapas que nos enseñan el desarrollo de la industria química y la primera está muy relacionada con el expansionismo imperial europeo de finales del XIX y principios del XX. Aquí se da la mano revolución industrial y colonialismo o revolución industrial e imperialismo. Sí, podríamos decir que sí. De hecho, la expansión colonial supuso un empujón enorme para la química y también para el descubrimiento de productos como los insecticidas y los medicamentos contra enfermedades. Y el mejor ejemplo aquí es la malaria porque, claro, era una enfermedad que traía de cabeza a los exploradores europeos en el continente. Claro, ellos se metían en África y de repente les picaban unos bichos y estaban malísimos. Y tenía sellítonic y poco más. De repente, a lo mejor, no sabían ni que era del bicho. Se ponían malos y... Claro, entonces, a medida que vieron esta enfermedad y empezaron a sufrirla, diversos médicos empezaron a estudiarla. Y fue el médico Ronald Ross quien logró a finales del siglo XIX confirmar que la enfermedad se transmitía con la picadura de los mosquitos. Imagínate todo este estudio, ¿no? Hasta que sabes que... Es muy... O sea, si... Voy a recomendar un libro. Dale. Hay un libro que se llama La era química que está muy bien y de hecho cuenta la historia de cómo este señor se tiró años diseccionando mosquitos. Diseccionando mosquitos. Claro, tío. Es como un poco cuando graban tu nombre en un grano de arroz. Pues es un poco eso porque tienes que diseccionar el mosquito, ver que tiene... que está infectado de malaria por distintos tipos de mosquito, una movida. Joder. Bueno, pues esto hizo que empezaran a desarrollar métodos para prevenirla como por ejemplo la fumigación. Así que los pesticidas cobraron una gran importancia y surgieron las primeras producciones en masa de pesticidas. ¿Por qué? Porque interesaba, porque al final había un proyecto imperialista en marcha que te lo estaban frenando unos mosquitos que te contagiaban la malaria. Y entonces el tema interesante es cómo se concibió la química aquí, como una ciencia que solucionaba los problemas de la civilización y la ayudaba a progresar. Interesante este término de civilización. Y es más, en su discurso cuando recogió el Nobel porque recibió el Nobel pues Ross afirmó que esta enfermedad había sido la gran aliada de la barbarie y el salvajismo apenas colonialista al señor y ahora que por fin se podría combatir y llevar la civilización a ese continente. Le faltó recoger el Nobel con el salacot puesto. Al final era otra época. Sí, claro, como vemos pues gran parte de los avances de la industria están relacionados con descubrimientos que se hacen para superar una amenaza o un reto. Una adversidad. Que bueno, en el caso de la malaria pues tiene un lado muy positivo que es acabar contra estos mosquitos pero al mismo tiempo hay todo un discurso bastante problemático detrás. Hasta en los propios Nobel ocurre eso que Alfred Nobel inventa un explosivo muy potente pensado para el tema de minero y al final acaba metido dentro de proyectiles estirándoselos a gente de otro país y dicen qué lío esto. Y en la industria en el tema de la química hay muchísimos es decir no sé los nombres ahora pero yo que sé la gente que descubrió el polietileno por ejemplo oye que muy bien pero al final eso también tiene un impacto es que merecían el Nobel si no lo han logrado yo creo que sí ya luego entraremos en los plásticos pero creo que es un material increíble también tiene un impacto muy negativo pero a nivel ambiental por eso explica tú nuestro mundo actual sin plásticos no puedes De hecho también es algo que lo que bueno esto es un tema por el que os quería preguntar y es cómo influye el contexto y la industria porque como que una cosa se sirve de la otra la política utiliza la industria la industria avanza gracias también a la política del momento estoy pensando lo habéis mencionado las guerras mundiales claro decís que esa segunda etapa de la industria química estuvo muy marcada por la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial pero en el caso de la gran guerra de la primera aquí creo que una de las imágenes más icónicas de esa gran guerra es las armas químicas y eso entiendo que es imposible de concebir sin una industria detrás que esté ahí dándole vueltas a ver cómo desarrollamos estas armas totalmente es decir yo creo que la primera guerra mundial fue un punto de inflexión porque todas estas fases que hemos vivido nosotros es también desde el punto de vista de relaciones internacionales es decir a lo mejor un químico viene y nos apalea claro hay otro momento fundamental claro pero si tú lo divides un poco en cómo la industria química evolucionó en el contexto histórico la primera guerra mundial fue un punto de inflexión en el desarrollo de la industria porque mostró al mundo que podía ser utilizada para el bien pero también para el mal y aquí hay que enfatizar una cosa lo que tú mencionabas antes la química y la guerra siempre han ido de la mano es decir el fuego griego que tú decías Juego de Tronos quien no lo haya visto tú has visto Juego de Tronos yo no lo he acabado no me dejaban en casa porque había que leerse los libros y no podía acabar Juego de Tronos con el coñazo que son los libros también te digo tal y van el Juego de Tronos eso es así pero el tema es que el fuego griego se utilizaba el imperio bizantino utilizó fue clave en parar a los musulmanes para conquistar Constantinopla en su momento y era básicamente un chorro de fuego que se lanzaba y continuaba ardiendo en el agua que no se sabe muy bien cómo era el fuego griego lo interesante es que esa es la clave tecnologías de la antigüedad que todavía no sabemos muy bien cómo era ahí ya los gobiernos sabían de la importancia de esas recetas químicas y de hecho no se sabe porque lo tenían tan bien guardado que acabó perdiendo pero volviendo un poco a la primera guerra mundial el gas mostaza fue un poco el fuego griego de su momento no sólo tuvo un impacto psicológico en el enemigo también abrió un debate sobre las armas de destrucción masiva además de suponer un impulso tremendo porque todo el mundo quería tener su gas mostaza en esta época la potencia industrial para ya ponernos en contexto de la industria química era Alemania Alemania era la gran potencia química europea de hecho muchísimos premios nobel en ese momento porque había una pelea entre Francia y Alemania por los premios nobel en química los avances de los químicos alemanes habían puesto Alemania en la cabeza del sector ocho empresas químicas alemanas producían el 80% de los tintes a nivel mundial se dice pronto además que yo sé que a ti te mola el tema de los tintes para que veas lo importante que era la industria química entonces y en este contexto es cuando estalla la guerra y ahí el Kaiser vio que Alemania se encontraba en esos dos frentes estancadas y acudió a los científicos ¿qué pasa? y aquí hay un hombre que marcó la historia de la química y sobre todo de cómo se entendían los conflictos Fritz Haber el Kaiser le pidió que desarrollara un arma química para usar en el frente y bueno pues el primero probó con el gas de cloro en abril de 1915 se utilizaron 150 toneladas de gas de cloro en Aipres en Bélgica y es la primera vez en la historia en la que se usó un arma de destrucción masiva y el éxito de este arma generó una carrera por desarrollar armas similares entre todos los continentes de hecho el desarrollo de máscaras de gas hizo que Haber y su equipo desarrollaran el gas mostaza solo durante las primeras seis semanas de bombardeos con este gas los aliados sufrieron 20.000 bajas es que es una bestialidad además para quien nos escuche que sepa de relaciones internacionales se abrieron debates globales muy fuertes sobre el impacto ya se prohibían desde la conferencia de la Haya de 1899 creo los gases asfixiantes pero claro a medida que surgen armas nuevas se va actualizando poco a poco la regulación internacional y ahora hay convenciones en contra de las armas químicas para regular su uso y todo esto es un claro caso de regulación de guerra todo el tema de las armas químicas el tema es que en ese momento eso pues no se podía pensar y lo que se vio es que hubo una reacción porque los aliados se lanzaron a desarrollar sus propias armas químicas y esa carrera química impulsó muchísimo a la industria en esos países en el caso de Estados Unidos por ejemplo toda la capacidad científica del país se puso al servicio de la guerra un tercio de los químicos estadounidenses estaban trabajando para el gobierno federal en investigar precisamente cómo evitar los efectos de las armas químicas y cómo desarrollar unas armas químicas aquí todavía estamos en la primera guerra mundial primera guerra mundial claro estas investigaciones al final supusieron un avance tremendo y además a esto sumaré la derrota de Alemania porque supuso un cambio en la industria química mundial Estados Unidos ya se alzó como la nueva gran potencia porque aunque Alemania siguió teniendo mucha presencia con empresas como IG Farben Estados Unidos llenó ese hueco y algunas que las conocemos como Dow DuPont Allied Chemical se convirtieron ya entonces en referentes y por tener un poco una idea de 1914 a 1919 el valor de los productos químicos en Estados Unidos pasó de 200 millones a 700 millones de la época de la época mucho dinerito Estados Unidos se asentó tras la primera guerra mundial como potencia química sí sí y una vez acaba la primera guerra mundial bueno ya lo sabemos porque lo hemos contado en otros episodios aquí no es el fin del mundo que Alemania se la desguaza ¿siguió siendo Alemania una potencia tras esa gran guerra o ya el polo químico por así decirlo se movió a Estados Unidos? Pues sí que sigue teniendo una bastante importancia en la industria química al final todo ese bagaje de investigación pues no se deshace así como así pero es verdad que Estados Unidos tenía mucho más músculo la ventaja de Alemania es que tenía muy buenos científicos que siguieron investigando para levantar la economía del país que estaba arrasada bueno pues si antes habías puesto todos tus esfuerzos para la guerra ahora todos tus esfuerzos para la reconstrucción de hecho como curiosidad Haber el que hemos mencionado antes estuvo unos años intentando conseguir crear oro para salvar Alemania económicamente para pagar las deudas como los antiguos alquimistas y se fue con un barco por ahí a intentar obtener oro del fondo del mar una movida madre mía bueno luego claro llegamos a la segunda guerra en un mundial y sabemos que los nazis se apoyaron en la industria química para reforzar su capacidad de guerra en esa época se desarrollaron productos como la gasolina sintética curioso y además utilizaron la industria química para llevar a cabo la solución final pues obviamente las cámaras de gas eso es química alguien tiene que fabricar el gas eso es química hubo empresas que colaboraron con el régimen nazi y que aprovecharon el contexto para ganar dinero e investigar sin límites el ejemplo es IG Farben que ya lo hemos mencionado que acabó reconvertida en la actual BASF que esta compañía fue conocida por suministrar el famoso ciclón B con el que se gaseó a millones de personas es una de las empresas químicas más importantes del mundo sigue siendo muy potente vaya mancha en tu historial a ver que verdad que se cerró y luego se convierte bueno muchas empresas alemanas tienen orígenes nazis o no orígenes nazis pero participaron activamente con el nazismo ahí está yo que sé Adidas es la parte muy nazi Adidas bueno claro como no va a patrocinar esto ni de coña porque le vamos a dejar fatal Adidas es la contracción de Adolf Dassler que era uno de los hermanos Dassler que montaron una fábrica y estuvieron fabricando material deportivo pero luego Adolf era bastante nazi y el otro hermano eran no sé si menos nazi pero no era tan nazi como Adolf y fundó Puma o sea que Adidas aquí los cotis los cotis nazis claro Adidas y Puma son dos empresas de dos hermanos que se separaron y Adidas era la del más nazi y Puma fue la del menos nazi yo no tengo ni idea de esta historia luego ya se han reconvertido y demás pero bueno y Jeffarben o por ejemplo DMV utilizaban mano de obra esclava etcétera muchas químicas todo muy turbio lo de no le preguntes a un empresario alemán que estaba haciendo en 1930 no le preguntes al abuelo al abuelo que acabó en Brasil en Argentina que hizo entre el 31 y el 45 y hablando precisamente de los que acabaron en Argentina en este caso Estados Unidos pues gran parte del antisemitismo nazi ayudó al desarrollo de la industria química en Estados Unidos porque muchos químicos huyeron de Alemania por la persecución del régimen y además bueno en este caso serían los científicos judíos que al final huyen de Alemania que ahí tenían su nicho y de repente no van a sacarte el tema porque era físico ahí tenemos a Oppenheimer sí no bueno pero eso es muy buen ejemplo y bueno pues además tras la derrota de Alemania muchos de los activos de estas industrias fueron confiscados por los aliados este conocimiento ayudó también al desarrollo de sus industrias nacionales básicamente que has dicho tú lo de físico pero al final muchos físicos han contribuido un montón a la industria química por temas de como la presión influye en el son dos ciencias que están muy relacionadas y eran científicos un poco tutti frutti que sabían de todo o médicos por ejemplo el tema de la malaria al final era un médico que lo descubrió y su descubrimiento se aplicó a la química también en la física y la química la Unión Soviética en esa época empieza a ser bastante potente el músculo soviético le da chicha a eso pero es cierto que durante la segunda guerra mundial también lo sabemos por el proyecto Manhattan Estados Unidos potencia toda esa la parte física la química la aplicación de todas esas ciencias al esfuerzo de guerra que luego será utilizado en cuestiones civiles porque eso las guerras tienen muchas aplicaciones que luego acabamos usando todos en nuestro día a día o sea que al final no solo crecieron los Estados Unidos para ganar a los alemanes sino que también le dieron una continuidad posterior claro y además lo que tú decías de la Unión Soviética es importante entender que tenía una industria química potente pero el desarrollo histórico no influyó tanto en los cambios que veríamos en la industria como por ejemplo si el caso de Estados Unidos o sea un buen ejemplo de esa potencia estadounidense lo tenemos de nuevo con esa lucha contra la malaria versión 2.0 creo que es importante porque nos ayuda a entender cómo la industria química penetró en el ámbito civil tras la segunda guerra mundial para que tengamos un poco de contexto la quinina era hasta la fecha el producto más utilizado para luchar contra la malaria el tema es que el 90% de cultivo de quina el árbol del que se obtiene la quinina estaba en la isla de Java cuando los japoneses ocupan Java separa el suministro mundial de quina y de quinina entonces ¿qué pasa? eso es un problema enorme para los aliados porque las picaduras de los insectos no dejaban avanzar a la tropa y enfermaban miles de soldados entonces justo al inicio de la guerra un científico suizo estaba investigando si el diclorodifenil tricloroetano o DDT lo típico el resumen es el DDT si el DDT era un buen insecticida ¿qué pasa? que esto llegó a los oídos del servicio de defensa estadounidense del departamento y rápidamente se pusieron a investigarlo y cuando se comprobó su eficiencia el DDT se desplegó por todos los frentes y cuando te digo se desplegó es aviones rociando una isla para dejándola directamente sí, sí, sí dejándola tirando bombas cargadas de DDT o sea fue desde el Pacífico hasta Italia porque ahí también había malaria insectos piojos zonas pantanosas al final eso tiene mucho bicho en todos los lugares susceptibles de sufrir epidemia de piojos o de tener mosquitos que pudieran transmitir la malaria los piojos eran el tifus y estas cosas claro, al final dices me cargo a todo a todo lo que hay es una cosa asquerosa y ahí lo que dijeron es se acabó se acabó bueno, de hecho es que Churchill alabaría el éxito del DDT o sea Churchill tiene una frase sobre el DDT ¿sabes? tiene frases sobre todo sobre esto también y bueno, el tema es que muchas empresas como DuPont la mítica empresa química fueron de las principales suministradoras de DDT al ejército estadounidense lo que les hizo ganar pues claramente muchísimo dinero y ampliar su negocio lo que pasa es que cuando el conflicto terminó se empezó a comercializar entre civiles el DDT se vendía como el remedio definitivo contra los insectos hombre, ya que te rociaba hojaba entera pues echa DDT en tu casa y no te pica los mosquitos es que había carteles que antes salía la foto de un japonés y un estadounidense matándolo con la bayoneta y luego te cambiaban a una ama de casa contra una mosca ¿sabes? que son los carteles de promoción del DDT claro, claro entonces bueno pues aquí tenemos que las empresas químicas estadounidenses produjeron decenas de miles de kilos de DDT al mes la fiebre de los insecticidas revolucionó la industria química estadounidense porque tras la guerra llegó a tal punto que en 1939 en Estados Unidos había 83 empresas químicas y en 1954 aumentaron a 275 esto no fue solo el DDT pero bueno ahí tenemos como ese impulso y además esto coincidió con el auge económico de Estados Unidos la entrada del marketing una Europa arrasada y poco competitiva Estados Unidos al final era el gran dueño y señor de la industria química mundial como casi cualquier cosa que puedas pensar en aquel momento en 1945 los años inmediatamente posteriores pero tú planteate la Unión Soviética estaba más centrada en petroquímica industria pesada claro y estaban también recuperándose ¿sabes? esto es cierto que si me sonaba que bueno hubo una fiebre bastante grande con el producto químico y que de hecho el DDT no sé si lo tuvieron que acabar prohibiendo porque bueno a lo mejor no era tan seguro o tan amigable como podía parecer rocellando Islas del Pacífico claro si es que al final pues teníamos ese ejemplo de que se fumigaba todo se utilizaba para todo pero también nos sirve para ver la otra cara primero guerra luego aplicación civil y luego nos damos cuenta de que igual luego 30 años después toda la gente tose tiene sus riesgos porque no se sabe con certeza qué consecuencias tienen algunos productos en el largo plazo que esto se ha ido mejorando pero el DDT es un ejemplo de que hay productos que pueden ser súper exitosos pero que luego pues tienen efectos adversos y también es una forma de ver y comprender un poco el fervor que había por la química y por la industria química porque de verdad que era algo revolucionario que de repente no te murieras porque te había picado una garrapata claro y que tú tu casa pudieras desinfectarla entonces supuso en la mentalidad estadounidense luego posteriormente en Europa también un cambio bestial y es como acabamos de superar las adversidades que amenazan a la humanidad esa era la perspectiva inicial de la industria química pero luego se prohibió porque ¿cuáles eran los efectos? se quedaba flotando en los sustratos de la tierra se fue investigando y se descubrió que no era tan bueno cuando se filtraba en frutas también lo detectaron en leche materna entonces es verdad que ojo hay mucha controversia entre científicos porque dicen que depende de las dosis pero lo que se dijo es mira vamos a dejar es que se rociaban estadios de fútbol con aviones o mitad de ciudades ¿sabes? entonces era vamos a controlar cómo usamos estos insecticidas que de hecho y es algo que hoy en día sigue así es decir muchos pesticidas pues ahora se está analizando hasta qué punto son eficientes porque desarrollan inmunidad los insectos así están los de los chemtrails pero es verdad es verdad ¿el qué? no lo de los chemtrails no digo lo de los o sea que los pesticidas también generan provocar una inmunidad por parte de los insectos sí que es un producto químico que hay que usar con cuidado y que puede tener unos efectos nocivos sobre el entorno que en ese momento no eran fáciles de medir pero que luego se vieron que pervivían más de lo que nos gustaría cuando pasa el tiempo la industria también tiene que aprender de qué hace ¿sabes? sí hombre no haces el acierto máximo la primera siempre hay que ir corrigiendo el producto porque a veces no es un poco desastroso aquí hay otro sector que también entra que es fundamental en el mejor y peor sentido es el de la petroquímica porque antes Alba mencionaba el tema de los combustibles sintéticos eso química y combustibles es una cuestión que han ido totalmente de la mano durante muchísimo tiempo ¿diríais que ha sido el tema de la petroquímica de lo más influyente que tenemos en el mundo de hoy? completamente y de hecho creo que al igual que se habla de la era del cobre de los metales esta va a ser la era del plástico o sea para mí creo que no concebir el mundo que tenemos sin los polímeros que al final son los plásticos y nos ponemos un poquito más científicos lo que está claro es que el plástico es el producto más revolucionario que ha dado la industria química en toda su historia posiblemente sí yo creo que es así es verdad que otros descubrimientos como los pesticidas han supuesto un cambio en la salud de millones de personas pero el plástico es un material que cambia completamente la lógica productiva que se conocía y pensemos que de repente el mundo se encontró con un material que podía producir y moldear a su antojo eso es algo que no se tenía antes pues tenías que talar los árboles tenías que buscar pero esto lo puedes tú moldear como quieras y hacer a la carta pensemos que el plástico cambió el ámbito sanitario es decir se pudieron crear herramientas esterilizadas redes para proteger precisamente los mosquitos y prevenir la expansión de la malaria productos estandarizados muy duraderos claro es que era todo fácil barato simplemente tenemos que pensar cuántas de las cosas que tenemos ahora mismo aquí pero en cualquier momento en nuestras casas en nuestro día a día son de plástico o tienen elementos de plástico todo tiene plástico hasta la ropa tiene ya plástico hasta la ropa tiene plástico es que sirve para todo por eso por eso claro todas las fibras sintéticas tal cual pero sí que he sido que la revolución del plástico no habría sido tan grande sin la segunda guerra mundial de nuevo nos tenemos que ir a los conflictos y cómo impulsan la investigación porque durante los años de guerra la producción del plástico aumentó un 300% y además las empresas petroquímicas empezaron a comercializar nuevos materiales como el pexiglas que vino muy bien para las ventanas de los aviones de guerra y tal o en el caso estadounidense Dupont el nylon que fue clave para la confección de cuerdas para caídas y ropa para los soldados y luego yo creo que ya incluso ropa para civiles las medias las medias de nylon el plástico cubrió la demanda de materiales que había para el esfuerzo del ICO pero ¿qué pasa cuando se acaba la guerra? pues que se vivió un absoluto boom los años 50 y 60 fueron las décadas de este nuevo material la utopía del plástico las clases medias estadounidenses ya vivimos todos rodeados de plástico pues en ese momento fue como de una forma completamente masiva además también esto va de la mano con que la industria petrolera crecía en la demanda de petróleo también por lo tanto todo se relaciona y ahí también tienes el boom de las petroquímicas además este producto fue llenando los mercados de una Europa en reconstrucción si vas a reconstruir Europa que mejor que este material que te sirve para todo y desde 1950 hasta 2020 se han producido 9.200 millones de toneladas de plástico el peso de 1.600 pirámides de Giza que me parece una gran unidad de medida en campos de fútbol o no sé cuántas barcas si lo pensáis a nivel de construcción el hormigón el acero y el plástico son fundamentales todas las tuberías que nosotros tenemos plástico ventanas claro y luego por supuesto hablamos de plástico es general es un polímero hay muchísimos para cada cosa se utiliza un tipo plásticos más bien plural y además la industria del plástico también nos permite ver este cambio de cómo bueno pues obviamente con la globalización también se globaliza su producción y su uso pero al mismo tiempo mientras otros están beneficiando hay como distintas velocidades entonces mientras otros están beneficiando del plástico de toda la revolución que supone en otras partes del mundo se empieza a ver el impacto negativo que también tiene su sobreproducción y entonces empieza a reflexionar sobre cómo se tiene que gestionar todo eso que esto es una reflexión que empieza ya más en los 70 y 80 al final los grandes productores de petróleo también empiezan a desabrir su propia industria relacionada claro aquí tenemos sobre todo países que son grandes productores de hidrocarburos como Arabia Saudí con empresas como Sabi que se fundió a finales de los 70 China por ejemplo no entraría en este mercado hasta los años 90 pero sí que una vez que lo hace pues obviamente es China entonces lo producen grandes cantidades pero sí que podemos decir que esta tercera etapa vino marcada por un crecimiento general de la industria en el mundo o sea todo el mundo tenía industria económica la farmacéutica en India hoy en día es muy importante pues ahí también el mayor productor de medicamentos genéricos del mundo claro al final es química sabes y ahí tienen un buen nicho o Rusia que hablabas tú de la Unión Soviética Rusia la petroquímica claro las reservas que tienen y entiendo que esta tercera etapa porque si no recuerdo mal ya estamos como en la época de la guerra fría o sea a mediados de los 70 o una cosa así y ya empieza una conciencia mucho mayor del impacto ambiental que empezaba a tener toda la industria química también porque los resultados empezaban a ser evidentes contaminación atmosférica contaminación de ríos contaminación de suelos la gente dice oye mira esto está muy bien para el progreso pero estamos las imágenes de Vietnam claro la gente naranja y todo eso claro es que la gente la gente naranja creo que era Dou una de las míticas fue la que lo suministraba y tenía el contacto con el contrato con el gobierno pues la gente naranja fue muy bestia una herbicida que mataba todo lo que y el napalquera es como una gasolina viscosa bueno y aquí además ya tienes el tema de que esto pasa en general con todo lo que tiene que ver con la guerra de Vietnam del hecho de que fuese televisada porque el gas mostaza es un trauma en la primera guerra mundial lo mismo otras armas químicas que se utilizaron después pero la forma en la que la población que no estaba afectada por ese conflicto llegaba a conocerlo era tal vez pues prensa escrita y no entendía muy bien o sea no era visual el efecto pero en Vietnam ya tenemos las fotos de los niños rociados con napal que eso causa un impacto muy fuerte pues ahí ya tenemos también ese cambio y luego es cierto claro que además hay una aplicación civil en esa preocupación por la contaminación ambiental o sea que más allá de la guerra de Vietnam la gente se preocupa por lo cotidiano de oye mi suelo lo que tú decías de él de que se quedaba en las capas del suelo oye el suelo que yo araba ahora está contaminado el río de mi pueblo de mi ciudad está contaminado el aire de mi ciudad está contaminado bueno no es la peli Erin Brokowitz el argumento central es claro eso cuando fue los 80 los 80-90 no recuerdo tampoco recuerdo exactamente el argumento de la peli pero es como que es una demanda conjunta hay una empresa que está contaminando el depósito de agua de una comunidad y están todos fatal va un poco por ahí también hay que es algo que no se puede obviar como hemos dicho al principio cuando se habla de la industria química es decir pensemos que consume cerca del 10% de los combustibles fósiles que se producen en el mundo genera 3,3 gigatones de gases de efecto invernadero cada año en total la industria química global es de hecho es lo más es la que más se emite anualmente y de hecho la agencia internacional de la energía calcula que las petroquímicas supondrán el 60% de la demanda de petróleo en la próxima década es decir es una industria que ha contaminado y se sabe que va a continuar a continuar contaminando por cómo funcionan los productos que gestiona ahí hay un reto entonces es verdad que desde el inicio ha sido muy contaminante y de hecho ya a finales del siglo XIX cuando estaban creadas como que se aplicaban leyes para oye no puedes echar estos residuos a este río en Alemania alguna que se pasó entonces por supuesto no podemos comparar la regulación que había en los años 20 o en los años 50 con la que ya nos empezamos a encontrar a partir de los 70 y 80 cuando empieza a haber esa toma de conciencia y hay una presión social que tuvieron bastante impunidad en su momento claro y esta presión por ejemplo se evidencia en libros como Silent Spring la primavera silenciosa que despertaron la conciencia de algunos sobre el impacto de los productos como los pesticidas este libro suele señalarse como el punto de inflexión para una gran parte de la opinión pública estadounidense porque de repente tomaron conciencia de este problema se habían vivido años en los que el desarrollismo de la industria eclipsaba cualquier otra cosa sin embargo con el paso del tiempo empezaron a salir voces más críticas que hablaban de casos de enfermedades del efecto sobre el medio ambiente toda la resaca de esa ola por la química y el progreso a la ciencia y demás que luego al final tuvo su cara mala claro luego también tenemos crisis concretas muy mediáticas por ejemplo el incendio en el río Kuyaoa en Ohio sirvieron para despertar la conciencia ecológica de muchos o uno que ya mencionamos en otro episodio que es el accidente Bhopal en India en 1984 que es considerado el peor accidente industrial de la historia si no has escuchado el último capítulo pues lo recordamos que es que fue una explosión en una fábrica de fertilizantes de la India en la que murieron directamente 3.700 personas y luego unas 500.000 se dieron afectadas por los gases medio millón claro es que medio millón es afectado por un escape lo que decía Alba ya tenías la tele claro ya tenías imágenes de Bhopal muy bestia eso y ahora mismo cómo está esta industria química o sea cuáles son las grandes potencias globales porque también en otras industrias ha pasado que países como Estados Unidos o la Unión Europea han perdido peso no sé si esto ha cambiado y luego también que no sé si modas pero qué tendencias o qué cambios está adoptando la industria porque evidentemente ahora hay muchísima mayor conciencia del tema climático que hace 50 años ya no sirve todo lo que servía antes a ver la industria se encuentra en un proceso de transformación como vamos a ver la industria química no es la que teníamos hace 150 años la percepción de la industria y también el número de empresas y su diversificación porque son de muchos estados ha ido aumentando actualmente las cinco principales empresas son de Alemania China Estados Unidos Arabia Saudí y Taiwán por orden es muy diversificada a ver también es verdad que por ejemplo China tiene bastantes empresas sobre todo petroquímicas porque son las principales Alemania tiene una empresa tiene empresas farmacéuticas muy potentes y Taiwán también apuesta mucho por el tema petroquímico pero al final es que es la principal sinceramente en Estados Unidos es verdad que sigues teniendo a DuPont pero está un poco más bajo y Dow que es de las principales el tema es eso China por ejemplo representa el 25% de la industria petroquímica mundial que es la que más peso tiene dentro de la industria pero bueno es muy común que tiendan también a diversificar el negocio que a lo mejor te encuentres una empresa petroquímica que también ha apostado por tener una empresa de detergentes y una rama de farmacia ¿sabes? porque al final vas generando esos productos o productos de base eso te va a decir que al final utilizas tus productos de base para construir bienes más transformados por ejemplo la de Arabia Saudí que mencionó Alba una parte importante es de Aranco está comprada por Aranco que es la petrolera estatal claro tiene sentido que la petrolera estatal tenga una empresa más valiosa del mundo se supone la de los carteles de la Fórmula 1 por todas partes y bueno también tenemos que hablar de por qué nuevas líneas de investigación o de inversión apuestan estas empresas y hay que ver que gran parte de los proyectos del sector se centran en la producción de materiales necesarios para la transición verde por ejemplo las baterías para vehículos eléctricos es decir ellos ven que esto por lo que se va a invertir y lo que es necesario pues también lo derivan hacia ese lado pero en general lo que vemos de la industria química ahora es que está intentando adaptarse al orden internacional que se viene pues no es ajena a los cambios del mundo y están revisando sus líneas de abastecimiento adaptándose a las regulaciones climáticas también han tomado una mayor conciencia de la responsabilidad que tienen con el futuro o sea el sector es consciente del impacto que tiene intenta remediarlo pues en mayor o menor medida dependiendo de la empresa a ti que te gusta la fórmula 1 el tema de los combustibles sintéticos es que le gusta la fórmula 1 porque yo no sé escuchaba a David y a ella hablar de fórmula 1 y yo siempre le digo ¿cómo? se van a picar bueno, sí pero bueno mientras no hagan muchos derrapes en la puerta pero el tema de los combustibles sintéticos había Saudí o las monarquías del Golfo están apostando por investigar precisamente eso sabes que a lo mejor no pasa como con la segunda guerra mundial en plan se me acaba el negocio del combustible fósil voy a meter pasta en la química para conseguir esto los biocombustibles ahora en definitiva el mundo del petróleo ya es inviable y eso lo sabemos todos desde el último mono hasta las propias empresas químicas bueno pues habrá que ir hacia un mundo de nuevos combustibles ¿de dónde va a salir el nuevo combustible? pues yo no lo sé porque no trabajo si no me pagan para eso pero luego también está el tema del petróleo el petróleo no se utiliza todo solamente como hidrocarburo como para generar energía también está todos los derivados que tienen y eso no se va a dejar de utilizar entonces ahí tienes toda una línea de investigación y de inversión que puede ser beneficiosa bueno pues a la eficiencia y todo esto sí y también partiendo de una base muy evidente la industria química como bien habéis apuntado es de las industrias más responsables si no la que más de la situación climática tan crítica que vivimos ahora muchas empresas han tomado conciencia han dicho bueno sí pues a lo mejor si hemos sido causantes del problema a lo mejor tenemos que empezar a pensar en una solución ahora mismo ¿qué está haciendo la industria para adaptarse para cambiar para mejorar en definitiva todos los procesos que por el camino que veníamos llevando hasta ahora es inviable y hay que hacer un giro hacia otra dirección porque esto claro no más decir bueno pues acabamos con la industria de la química y los ríos no pasan a ser de chocolate al día siguiente eso es inviable dentro del posibilismo en el mundo en el plano realista claro aquí es donde entraríamos en la cuarta fase de la industria esa fase en la que la crisis climática es en la que estamos ya es evidente y las empresas químicas han entendido que su reto pasa por encarar y encarar esa crisis y que la química tiene que ayudar a buscar precisamente esas soluciones es un poco lo que decíamos antes lo de poner a pensar a todos los científicos ante la primera guerra mundial en su momento pero en este caso no hay una guerra al uso sino que es un desafío que amenaza a la humanidad en su conjunto y pones a pensar a esas empresas que siempre tendrás el interés económico pero al final también es cómo vamos a conseguir evitar que todo el negocio que tenemos se acabe pues bueno vamos a pensarlo hay un interés económico ahí igual que si toco la patata o la fiebre tifoidea pues se deben sumar esfuerzos de toda la humanidad para precisamente ver cómo la química puede ayudar eso y también hay que señalar una cosa y es que hay diferentes regulaciones en cada país no es lo mismo cuando hablamos aquí estamos hablando a nivel global no es lo mismo la industria química en Europa como está llevando a cabo un proceso de transición que la que tienes a lo mejor ahora mismo en la India que es mucho más contaminante y emite muchos más se les da un poquito más igual claro porque tira mucho más de carbón sabes es decir claro y aquí esto ojo no hay que caer en la vieja fórmula de me llevo la fábrica a otro lado que esto es algo que se hizo mucho durante la globalización de uy esta industria que es muy contaminante me la voy a llevar muy lejos que además me sale más barato producir aquí porque al final vemos que todo te va a afectar igual así que hay que encararlo desde ya de una forma con una visión internacional hay varias ideas de cómo enfrentarse a este reto una de los principales cambios a hacer es usar obviamente más renovables porque gran parte del impacto ambiental viene del consumo de combustibles fósiles para el funcionamiento de las fábricas claro las fábricas funcionan con algo y ese algo puede ser petróleo o puede ser una energía un poquito más limpia otra propuesta es la reducción del uso de combustibles fósiles en la industria petroquímica que es la principal en el sector y sustituirlos por otros como el maíz o el azúcar que eso es interesante tiene ahí derivados los biocombustibles básicamente el etanol y cosas así sin embargo esto son ideas porque luego traerlas a tierra pues ya es más complicado por varias razones por un lado el consumo energético de esta industria es tan alto que ahora mismo es imposible sustituir esa demanda con renovables es que yo creo que la red eléctrica europea no lo aguantaría no no puede petaría claro es como yo que sé una fábrica de acero eso chupa electricidad por un tubo no puedes funcionar solo con un molinillo porque no te aguanta básicamente y luego también otro factor es el peso de la industria en algunos países el peso a nivel económico porque algunos estados dependen muchísimo del petróleo del gas que están invirtiendo muchísimo en petroquímica sin embargo si entran en el mercado de los químicos lo tienen que hacer respondiendo a las demandas y preocupaciones de sus consumidores o sea lo que voy es que es más probable que el petróleo siga usándose pero de una manera más eficiente o que se sustituya sobre todo si los petroestados pues este ejemplo que poníamos de Arabia Saudí de Aramco de todo esto quieren diversificar sus negocios en la última COP en la cumbre del clima en la que se celebró en Emiratos Árabes ya se señaló al petróleo a los hidrocarburos como uno de los grandes responsables que había que empezar a reducir su uso se había evitado era como el elefante en la sala durante muchas cumbres del clima pero ya llegó un punto en el que no se podía ocultar es que eso que tú has dicho del reducir su uso es una de las grandes alternativas que se están poniendo sobre la mesa porque lo que ha comentado Alba pues sí son ideas es decir es como lo de vamos a solucionar el cambio climático creando una super máquina que arregle la capa de zono son ideas a las que se aspira pero tú no sabes cuándo va a conseguirse esa tecnología o ese conocimiento para reciclar todos los gases que emitimos por ejemplo ni cómo de aplicable o incluso en cosas menos fantasiosas de cómo de aplicable va a ser a tu economía real y cómo la tienes montada hasta ahora porque implementar estos cambios también requiere de disrupciones muy grandes a nivel muy cotidiano entonces bueno pues te mandes plantear unos niveles en vez de una gran solución tener muchas pequeñas soluciones que si biocombustibles que si captación de CO2 que si electrificación con energías renovables bueno pues poquito a poco la gran apuesta es la reducción del consumo de rollo plásticos que no son innecesarios porque por mucho que esté lo del reciclaje hay muchísimo plástico por mucho que te lleves la bolsa al súper desde casa el tema es pues lo que se apuesta es eso reducir la producción de elementos que no son tan necesarios y que no generan tantos ingresos pero sí que tienen un impacto medioambiental o bueno lo que hemos hablado también en otros episodios la economía circular el reducir el consumo pues las fórmulas del decrecimiento entendidas pues de una forma pragmática bueno pues son ideas interesantes eso es un reto muy bestia porque implica cambiar todo un sistema que has creado y la industria química está en el centro del orden productivo internacional literal es que no lo entendería sin ella sí sí no no es algo fundamental que algo tan central tan nuclear en el sentido de que está ahí en el cogollo del asunto cambie completamente la mentalidad para adaptarse a lo que necesita el mundo tampoco hay estimaciones pero no se sabe bien qué impacto puede tener el reducir por ejemplo la producción de plásticos en cuanto a la extracción de otras materias primas que lo sustituyan claro ahí hay un melón muy gordo y de hecho hay debate abierto hay papers sabes que es como bueno unos te dicen que sí otros te dicen que no pero ahí hay una cosa que no se sabe bien qué consecuencias puede tener si quieres seguir teniendo un ritmo de crecimiento como el que tenemos y de consumo en materiales que lo sustituyan sí bueno estos son los retos que tenemos hasta ahora yo creo que hemos hecho un repasaje un poco desde el peso de la importancia de la historia de la industria química en el mundo tanto pasado como presente y quizás hasta futuro me mola este experimento de meter disciplinas científicas serias con la cara política hay que decir a los oyentes que es complicado traer a tierra algo más tan amplio porque yo creo que tendríamos que hacer algo por ejemplo de los plásticos o de las farmacéuticas una cosa no quita la otra hay que dar ideas a futuro pero quizás habrá alguno que nos dirá pues no habéis dicho nada de la industria química de Japón pues sí en Japón hubo industria química que la llevaron los americanos pero hijo tampoco podemos estar para hacer todos los tamagotchis y todavía no te han dicho nada y ya estás ahí como añuñuñu es que lo sé sé que va a pasar porque digo a ver como haces ser buenos con Eduardo como cuando yo enfadé al poderoso lobby del béisbol porque dije que no me gustaba pero a mí me parece un tema muy bonito y de hecho otro libro voy a recomendar antes de irme historia de la química de Isaac Asimov que es muy bueno o sea el otro libro que has recomendado ¿cómo es? La era química que este está más centrado en precisamente como en el siglo XX y el otro es historia de la química que está muy chulo muy divulgativo Asimov tiene un libro de la química es que ese tío era un Asimov era una persona listísima si hubiera tenido nuestra edad y fuera español estaría con nosotros en él era un friki tío Asimov también tiene los libros de la república romana y el imperio romano y Constantinopla también bueno y es que sus libros de ciencia ficción son como un tratado de derecho internacional intergaláctico pues cada uno va riendo para casa pues le interesaba la química fijaos que lo importante que era es que era un tío muy listo aunque como dicen en los Simpsons si era tan listo porque se murió pero bueno ahí queda este episodio muchísimas gracias Edu por tu aportación química y muchas gracias Alba también gracias a ti y gracias a Cepsa con quienes hemos colaborado para hacer este episodio sobre la industria química y también su historia gracias a ti también que nos escuchas a través de eso de Spotify de Evox de Apple Podcast de Amazon Music que nos ves a través de YouTube recuerda suscribirte para seguir apoyándonos y nada bueno que si te gusta aquí estaremos en próximas semanas en No es el fin del mundo No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego y típico de la illness a través de su y